¿Qué es el Instituto de Tecnología del Conocimiento? A Juan, su invitación, porque combarto con él la idea de hacer del Instituto un potente faro que expanda, urbi et orbi, el conocimiento generado en su seno. Gracias a la tecnología estamos superando estos tiempos de incertidumbre y de confinamiento que nos hacen desear más que nunca estos espacios abiertos como el que me encuentro. Y gracias también a la tecnología estamos aprovechando las oportunidades que nos brindan para llevar a cabo este ciclo de charlas. Las charlas de este trimestre van a estar dedicadas a la presentación de los grupos que integran el Instituto. Hemos seleccionado un formato de presentaciones breves, solo 15 breves minutos para presentar todas las actividades de cada grupo. Es que lo bueno, si breve, dos veces bueno. A esos 15 minutos seguirán 5 o 6 minutos de preguntas, porque el debate también es algo importante dentro de estas charlas. En este último trimestre de 2020 hemos previsto cuatro sesiones donde se van a presentar nueve grupos de investigación integrados en el Instituto y dos proyectos de miembros integrados en el Grupo Gracia. En la primera sesión Juan Pavón, director del Instituto, presentará el Grupo Gracia. Ismael Rodríguez va a presentar el Grupo Fados y Eduardo Huedo el Grupo DSA. En la sesión dos, Pablo Gervás presentará el Grupo Nil y Belén Díaz Agudo. Conjuntamente con Marco Antonio Gómez Martín van a presentar las actividades del Grupo Gaia. En la sesión tres, Eva Besada presentará las actividades del Grupo ISCAR y Samer Hassan junto con Javier Zarroyo van a presentar dos proyectos liderados por miembros del Grupo Gracia. El primero es la ERC P2P Models liderado por Samer Hassan y el segundo el proyecto Chain Community y la RedCost ZINAI que serán presentados por Javier Arroyo. La cuarta sesión estará dedicada a la presentación del Grupo Costa que realizará Elvira Albert y del Grupo Design and Testing of Reliable Systems que llevará a cabo Manuel López. Vamos a grabar las sesiones completas y posteriormente vamos a editar los vídeos de forma que puedan ser vistos individualmente o que puedan ser utilizados en las webs de los grupos. Finalmente os damos las gracias por vuestra participación y esperamos contar con vuestra colaboración y con vuestra participación en futuras sesiones. Muchas gracias.